¡Suscríbete al canal! Para un último control antes de mudarme a Etiopía en una semana. Estaré muy triste cuando te vayas, Ari. Pero también estoy muy preocupada. Por eso debemos conversar con el Dr. Hoffman hoy. Cuando Ari me contó que tenía una relación formal con Binijam, dudé mucho, porque se conocían desde hacía muy poco tiempo. Pero ahora irá a Etiopía y espera un bebé. Así que es todo un compromiso que Ari se quede en Etiopía. Y será todo un desafío. Hola. Ben. Hola, Doc. ¿Cómo estás? Ben. ¿Tú entrarás? Entraré porque mamá siempre está. Aún no le conté a mi doctor que tendré al bebé en Etiopía, porque es amigo de mi familia desde hace 30 años y me pone nerviosa cómo pueda reaccionar. Controlaremos la presión arterial. Si puedes quitarte la chaqueta, mejor. Mamá, ¿me la sacas, por favor? Sí, dámela. Muy bien. ¿Tienes la chaqueta? Muy bien. ¿Hiciste el análisis de glucosa? ¿El de las tres horas? Sí, ya tendría que estar. Ahora veremos en la computadora por qué no lo enviaron aún. No tengo la menor duda de que muchos no entienden por qué tomé la decisión que tomé. Aunque la opinión del Dr. Hoffman es importante para mí y mis papás, también me da miedo que me diga algo que me asuste. La presión arterial está perfecta. Ahora te pesaremos y, por favor, te pido que subas. La parte de la consulta que no me gusta. Me gusta ir a las consultas médicas de Ariel. Muy bien. Estar cuando el doctor habla con Ari sobre el bebé. Perfecto. Hace que me sienta aún más parte de la vida de mi hija y de la vida de mi nieto. Subí mucho de peso. Estás muy bien. ¿Y el bebé se mueve? Ah, sí, cuéntale eso. Quería hablar de eso porque en la última consulta me habías dicho que debías sentir 10 movimientos por día. Debes sentir como mínimo 10 movimientos al día. Sí, no siento esa cantidad. Aún es muy pronto. No podré acompañarte a las demás consultas. Voy a llorar. No llores. Cuando vayas al doctor en Etiopía, ¿podemos hacer una videollamada para estar ahí? Claro. Está bien, si no me pondré muy triste. ¿Y si no tienen conexión de internet? Perfecto. Estás muy bien. Y sientes que se mueve el bebé, pero no tanto como sentirás luego porque estás de 26 semanas. Así que es normal. Entonces, ¿no me tengo que preocupar? No. En definitiva, yo decido dónde tendré a mi bebé. Pero claro que me da miedo. Tener un bebé ya da miedo y mucho más en un país en el que no sabes cómo son los hospitales. Ahora sube un poco y baja el pantalón. Muy bien. Eso es. Oh, qué bien. Ahí está. Suena bien. 150 a 160. Suena bien. Acaba de patear. Y pateó otra vez. Sí, la sentí también. Los bebés son inteligentes porque se ubican donde deben para oírlos. Mi hijo es muy inteligente. Es verdad. Suena fuerte, Ari. Aunque sé que a mi mamá no le gusta que me mude a Etiopía y que tenga al bebé allá, es mi parte favorita. Lo sé. Viní y llame es el papá de mi hijo y quiero que esté en el nacimiento de su hijo. Tu fecha de parto es en Navidad. Otro judío famoso nacerá ese día. Exacto. El resultado del análisis de sangre dio un poco alto. Quizá lo repitamos luego. Bueno, ¿qué quieres preguntar? Hay un asunto del que tenemos que hablar porque decidí que tendré el bebé en Etiopía. Pensé que ibas a ir de visita y que ibas a volver. Es lo que mi mamá espera que pase. Es de lo que intento convencerla. Me preocupa mucho que dé a luz al bebé en Etiopía. Pero quiero que Viní y llame esté allí. Ok. No todos los días viene un paciente que se hace los controles prenatales aquí y me dice que dará a luz en Etiopía. Hay muchas incertidumbres en los embarazos. En Estados Unidos, conozco nuestros establecimientos y sé qué capacidades tienen. Pero en Etiopía, no sé qué capacidades hay para tratar estas situaciones. ¿Cuándo piensas irte? Dentro de una semana y media. Bueno, ¿ya conseguiste un hospital y todo lo demás? Sí, tengo dos hospitales en mente. Hay diferentes niveles de atención. Si llegas a tenerlo antes, deberá estar en una unidad de cuidados intensivos para neonatos y ojalá no necesites una cesárea. Averiguaremos. Sí. Siempre nos preocupa la disponibilidad de medicinas en el exterior o el estado de los bancos de sangre porque a veces no hay disponibilidad. también debes preguntar por eso. Es algo para tener en cuenta. No suele haber problemas en la mayoría de los casos, pero con esta información... ...debo ir contigo a Etiopía para asegurarnos de que sea una decisión segura. Hay que averiguar si la tasa de mortalidad materna... Sí. ...es porque tienen faltante de medicina. Una de las razones por las que tienen una tasa de mortalidad materna alta es porque muchas no dan a luz en hospitales. Sí. Me asusta mucho imaginar qué pasaría si Ari viviera una situación en la que rompiera bolsa o entrara en labor de parto antes y no recibiera la atención médica necesaria para salvarles la vida. Me preocupa muchísimo. ¿Hasta cuándo puede volar sin problemas? No quisiera decir esto. Es por si cambiamos de opinión. Hasta las 32 semanas. Así que tienes de 3 a 4 semanas para averiguar más sobre los dos hospitales que estás considerando. Tendremos poco tiempo apenas lleguemos. Debemos averiguar todo esto. Y es importante que conozcas a los doctores. No me sorprende que mi mamá venga conmigo a Etiopía para ver los hospitales porque es enfermera de urgencias y trauma. Pero si vamos y los establecimientos no están en condiciones, querrá traerme de vuelta a Estados Unidos. ¡Gracias!